Hola amigos de carrerasdemontana.com, aquí Sabugo para contaros cómo ha ido mi prueba a fondo con la Sportiva Helios 3, la tercera entrega del zapatillón que rebajó por primera vez los 30 minutos en un kilómetro vertical y a partir de ahí todo lo demás es historia una zapatilla que la marca italiana la define como door to trail de la puerta al trail es decir zapatilla de descanso para estar en casa pero que si te quieres pegar un arrancón por las montañas cumplen perfectamente así que nada aquí os cuento cómo me ha ido con ellas las he probado en Pirineos franceses en el valle de Oso subiendo al midi de Oso terreno técnico complicado con alguna vía un 4 o 5 yo la escalada no la controlo pero luego algún descenso que hemos hecho rappel tenéis en el canal el vídeo de cómo fue la ruta después subida al aspe en Pirineos Aragoneses mítica ahí de la canfrán canfrán partiendo desde desde candanchú ese ascenso al aspe y en la sierra del guadarrama viviendo en segovia como no y luego pues en mi tierra en el reino de león el cervino leonés el gilbo polvoreda el mítico pico de la carrera de villalfeide y mi querido tambarón así que están probadas y requete probadas os recuerdo algunos datos pvp de 130 euros que nos marca la casa italiana y un peso de 220 gramos muy muy ligera así que os voy a contar un poquito de abajo arriba compuesto azul en la suela taco de prominencia de 2 milímetros así que nos olvidamos de terrenos mojados y de barro ya que el barro obviamente por la prominencia del taco y el agua no lo he probado pero el compuesto azul busca un equilibrio sobre todo con mayor durabilidad que que agarre yo lo he probado en seco y la verdad que ha agarrado bastante bien no le podemos pedir no le podemos exigir cuando es un compuesto más duradero que agarre como otras zapatillas pero agarra suficiente también deciros que en todo este terreno técnico que le he metido como el gaspe como valle de oso como el gilbo pues no es la zapatilla ideal porque tiene muy poca amortiguación la suela no es completa de goma y cualquier saliente se nos clava en el pie vale si veis aquí mirar cacho raja le hice uno de las primeras salidas y ya me cargué media zapatilla así que terreno técnico con piedra suelta no la recomiendo tampoco tiene placa anti roca así que para eso nada entre suela 15 milímetros atrás 11 alante 4 de drop zapatilla para corredor técnico y si no luego los gemelos van a sufrir de lo lindo por lo digo porque yo no soy un corredor muy acostumbrado a drop bajo y algún día que me he pasado rodando con ellas haciendo muchos kilómetros al día siguiente picaba un poquito el gemelo así que hay que tener ese drop en cuenta vale el tema de la amortiguación morfológica muy blanda parece que el pie va en una nube comodísima la verdad que eso es una una pasada luego la cubierta está muy cambiada con su antecesora vale este tejido ripestop de monofilamento protegido en las partes bajas con una cubierta de tpu la hacen prácticamente irrompible porque ya veis que la tengo machacada por la suela muy rasgada y la cubierta está intacta no tiene ni un enganchón ni una raja nada está muy muy intacta transpira muy bien resulta muy cómoda luego ajusta muy bien por estos tirantes laterales y que junto con una cordada clásica con este cordón clásico de la esportiva así planito abraza muy bien al pie y con doble ojal para hacer esa lazada que nos abraza más el tobillo que gracias a ese collar envolvente muy acolchado y a esa lengüeta super acolchada que nos recuerda al abusido 2 hace muy cómoda que sea ese abrace al tobillo se fije muy bien es algo que destacó el ajuste y la comodidad es brutal así que nada que para que terrenos obviamente la mitad de los que os he dicho no la recomiendo porque yo he sufrido y bastante me clava un mucha piedra como dice la casa italiana en su web terreno compacto y duro pistas de tierra clásicas tipo madrid-segovia tipo 101 de ronda tipo 101 peregrinos ojito al drop de 4 que yo no me la cogería para ninguna de estas tres pruebas si para una prueba más corta en ese tipo de terrenos como puede ser un maratón o una carrera en línea vale muy cómoda muy fácil de rodar con ella pide ritmos altos por ese drop de 4 y esa baja baja entre suela y la verdad que es una gozada para kilómetros verticales obviamente en función del terreno terreno embarrado dijimos que no vale por la prominencia de los tacos porque si no a los pocos se va a convertir en una en una pista de hielo la verdad que fue una zapa creada para el descanso que se ha usado para correr y la verdad que es muy cómoda al correr hay que fijarse sobre todo en el terreno y en la distancia si no estamos acostumbrados a ese drop de 4 pero es un zapatillón para disfrutar y para correr rápido con ella así que nada espero que os haya gustado que os saque algunas dudas que tengáis que os quite esas dudas y que si tenéis algún comentario alguna pregunta que hacer aquí o en cualquiera de las redes sociales os la respondemos un saludo amigos nos vemos en las montañas i